I'm a fantasy Oh no, oh no Diciendo que nunca podré ser real Oh no, oh no, oh no Vamos disfrútame, cruza los límites Que hoy solo de ti seré Cumple todas tus fantasías en mí Dejalo en mis manos, te haré feliz Seré tu sueño, tu sueño Tú eres un sueño Solo soy de ti, soy de ti Hoy seré de ti I'm a fantasy, fantasy Así que disfrútala Y déjame cuidarte I'm a fantasy Fantasy, fantasy Fantasy, fantasy I, 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 i Fantasy, fantasy Fantasy, fantasy I, 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 i Fantasy, i, 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 i ¡Gracias!